¿Tu PC funciona lenta? ¿Tenés problemas con tu notebook? ¿Necesitas actualizar tus equipos? Nodo informática Teléfono 1551-4222 Mantenimiento de equipos Se basa en la prevención de desperfectos técnicos, realizando mantenimientos periódicos Soporte técnico Reparamos su equipo utilizando repuestos originales y con garantía Técnicos Capacitados Una empresa familiar en continua capacitación para resolver problemas en equipos de última generación Nodo informática